Buenas tardes, que bueno que están ahí en sintonía, soy Karen Cuevas con un boletín. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica aguaceros para las próximas horas en varias regiones del país, debido a la incidencia de una vaguada sobre el territorio. Las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana se mantienen bajo los efectos de una vaguada que se manifiesta en varios niveles de la tropósfera. La misma ha estado provocando algunas lluvias desde las primeras horas de la mañana sobre el Gran Santo Domingo, el este, el sureste y el suroeste. Lo que trayecta o lo que se espera de la tarde se estarán presentando estos cielos nublados con aguaceros que podrían ser moderados a fuertes en ocasiones con ráfagas de viento, especialmente sobre la parte norte, noreste, la cuantillera central y la zona fronteriza. Para mañana continuaremos con el mismo patrón de estas lluvias, debido a que continuaremos con la incidencia de la vaguada sobre el territorio dominicano. Las lluvias de las últimas horas han provocado inundaciones urbanas en provincias del interior del país y en la capital, lo que es visto por ciudadanos como un alivio a la intensa sequía. Los pronósticos parecen comenzar a ceder. La escasa producción de agua en los embalses experimentan una ligera mejoría, producto de las lluvias esporádicas recientes. En Santiago cayeron 67.3 milímetros y en la vega 42.8. Eso es algo representativo en un momento de sequía. En este momento, los 10 y 13 entraron en operación. Hubo lluvias torrenciales en Jaina, Manos Vallados, pero sin embargo en Isa, en el arroyo de Mana, no llovió. Pero las pocas lluvias no son suficientes para paliar la intensa sequía que afecta el país. En el caso de Santiago y las provincias de la línea noroeste, continúan los fuertes efectos. Porque la línea tiene más de cuatro meses que no llueve, con la excepción de esas lluvias muy puntuales que han caído en estos días, pero que solamente son un paliativo. En el sur oeste también tenemos provincias afectadas. En la cordillera central casi no llueve. Y el nivel de la presa ha bajado de 327.5 metros, que debe tener, a 314 metros, generando un déficit de un 30% en el suministro de agua en la población de Santiago. Las autoridades del sector agua se reunieron este martes con el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Codia, para sumar esfuerzos para mitigar la sequía. En el momento, más de 1.300 reces han muerto. La producción lechera se ha caído en más de un 50% y la agricultura está afectada, por lo que se avizora, junto con la sequía, momento de escasez de los principales rubros que conforman la canasta familiar. Los incumbentes de las instituciones que regulan el sector agua, advirtieron que continuarán los operativos para evitar el desperdicio de la misma, y llamaron a la población a usarla de manera racional. En una hora volvemos con más información. Usted continúa en sintonía con Telefuturo.